Flash Crash con la libra, que llegó a desplomarse durante un 6% esta noche, provocando una jornada de infarto para traders y analistas. Esto se debió a un supuesto error con un algoritmo, porque así son las finanzas del siglo XXI. Sin embargo, la divisa británica solo ha recuperado parte del terreno perdido de forma momentánea y cae en torno a un 1% respecto al dólar y respecto al euro, agudizando el miedo a un Brexit duro que se ceba especialmente con IAG en la bolsa española, que se desploma más de un 5% y se deja un 12% en la semana. El IBEX 35 cotiza así con descensos en torno al 1% y rompe para abajo con la atonía con la que ha vivido esta última semana, perdiendo temporalmente los 8.700 puntos, a la espera, como todas las bolsas europeas, del informe de empleo que se publicará en EEUU una hora antes de que abra Wall Street. El mercado anticipa un dato de 291.000 nuevos puestos de trabajo creados durante el mes de septiembre, algo para lo que estará muy atenta la Reserva Federal para construir las expectativas de las próximas subidas de tipos. Aquí en bolsamania.com se lo contaremos.